En la granja había un gran amoroto. Los polluelos de mamá pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno comenzaron a salir. Mamá pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas el último huevo comenzó a romperse. Mamá pata, todos sus polluelos y los animales de la granja se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado granido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaron de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recurrió a la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente un capicino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo, y nuevamente escapó pasando el invierno en un estanque espantoso. Finalmente llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercarse a él, pero recordó como todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y jovencismo. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un sismo feliz, nadó hacia su familia.